Instead of the muscles that are inside your belly that act as an internal corset Ahora resulta que para que tú veas tu abdomen definido Lo que tienes que hacer son esos ejercicios, güey Sin carta para cuerpos de campeones, bienvenidos a otro video No mames, no, es porque sabes que soy yo, si no pensarías ¿Qué es eso, un pito? ¿Qué? Pues es la vena del bíceps, perro ¡Vídeos, blog! ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro video, blog, bebecillos de luz ¡Hoy, perro, te voy a abrir los perros ojos! Y tú te has de preguntar, Gil, aléjate porque me exitas Y lo sé, perro, te entiendo ¡Ves! Resulta ser que mientras tú navegas en el Liner Natch Pues obviamente te sale publicidad de acuerdo a tus intereses Mientras tú estás en tus redes sociales, estás deslizando o scrolleando Te vas a topar con que de pronto, ¡pum! Te aparece publicidad de cosas que tú ya habías visto antes, güey Son tus intereses Por ejemplo, si tú eres de los vatos o damas que ven mucho porky Pues te va a salir publicidad porky, güey Si tú eres de los vatos o damas que ven mucho deporte Alguno en específico, vamos a decir, fútbol Que mamás a Cristiano, mamás a Messi Les pones una pinche estatua en tu casa Al clima le cambias el nombre de Mirage Y le pones ahí Messi Pues te va a salir publicidad de clima de Messi, güey O mamadas así De acuerdo a tus perros intereses Y tú y yo tenemos unos intereses en común Y eso se llama fitness Bueno, pues mientras yo navegaba hoy En mi Instagram, que por cierto, si no me sigues la estás cagando Mi Instagram es Arroba Gil Garza 11 O arroba su perra majestad No, no existe ese, pero chingue su madre, sí existe Me encontré con un video que me sorprendió, güey Sin más preámbulo, mi Leo, dale play Y yo te voy a decir, si no me sigues la que Y tú no vas a necesitar Y yo no sé hablar en inglés, qué chingados acaba de decir este vato No te preocupes Yo aquí te lo voy a decir Resulta ser que este vato dice que la forma adecuada, la forma correcta para que tú puedas tener un abdomen definido, fuerte y rocoso Es realizando unos ejercicios en específico Y entonces el vato se para sin lima y empezó a decir Tienes que hacer esta pinche mamada y hacer trabajar los músculos del interior de tu núcleo Empieza así como la traducción de mi pobre angelito que tuve normalmente en el canal En la traducción a español, ¿no? De que, ¡eh, pinche! ¡Kevin! ¿Qué onda, perro? ¿Dónde andas, pinche ojete? ¡Apaga las luces porque van a entrar los ladrones! Se mamó Esas traducciones culeras es la misma que yo te estoy diciendo en este momento El vato dice que para que tú puedas ver tu abdomen tienes que hacer unos ejercicios en específico Que él te puede enseñar Que es un perro secreto Es que vamos a ser honestos, güey ¿Cuál es el topic más jugoso? El más exquisito, el que todo el mundo quiere No es ojos azules No es una nariz más respingadita No es una berenjena más grande Tampoco es dos melones más exóticos Las personas maman un abdomen definido Un abdomen visible Esto, quieras aceptarlo o no De 100 personas que les pregunten 99.8% te van a decir que sí, güey Gil, ¿y el otro punto 2% qué pasa? Pues es un pinche vato que es killing, güey Como está así de chiquito, pues no cuenta Entonces por eso se quedó con el punto 2 el puyete Y pa' uno le alcanzó Todos maman el abdomen definido Y acá lo sorprendente no es la publicidad que ahí sale Sino la cantidad de estúpidos, pendejos, babosos e imbéciles Y lo digo así con tremendo respeto y cariño Que creen en estas soluciones, güey Y en estos remedios inmediatos Ahora resulta que para que tú veas tu abdomen definido Lo que tienes que hacer son esos ejercicios, güey No es perder grasa Estando en un déficit calórico Tampoco es teniendo una fuerza progresiva En tus entrenamientos No, es realizando unos ejercicios En específico que él En secreto te va a decir Una vez que tú hayas Pagado Y no estoy criticando Que la gente haga negocio De algo que le apasiona y le guste, güey Está escopiando el vato que hace negocio Con base a lo que le gusta La gran diferencia, güey Es que cuando tú entras a mis redes sociales Puedes ver N, güey Digo N porque ya perdí la cuenta, cabrón Más de 22,600 cuerpos transformados Que puedes ver todos los putos días En mis redes sociales, güey En mi canal de YouTube En Instagram En Facebook En Twitter En TikTok Todos los días, güey Nunca te ha sorprendido Cómo hay influencers, güey O vatos muy famosos Que los ves con un cuerpo espectacular Impresionante Ofreciendo su programa de transformación Ofreciendo, güey Su programa especial Para hacer abdominales Ofreciendo su programa especial Para hacer, no sé, güey Pecho o mamadas así Pero cuando entras a sus redes No ves ni una sola transformación De alguien Que con su método Se haya beneficiado O ves una Cada pinche 100,000 años Y esto es algo Que nunca va a pasar Fíjate bien lo que te voy a decir Esto es algo Que nunca va a pasar Tú nunca ves Que alguna de sus transformaciones Mejore el cuerpo Del vato Que está vendiendo el producto ¿Por qué? ¿Cómo es posible Que quien vende un producto Nadie pueda mejorar su cuerpo, güey? ¿Por qué? ¿Qué es esa cosa secreta Que hace que ni tú ni yo sabemos? Que ni tú ni yo Hemos podido descifrar, güey? ¿Qué es? ¿Por qué nadie está más mamado Que ese vato de sus atletas? ¿Tú qué crees que es? ¿Estás? ¿O te haces? ¿Por qué estás? Pues es obvio La química Lo que nunca van a decir Sin embargo Y no lo digo para jactarme Cuando tú entres a mis redes sociales Vas a ver un putazo de gentes Que tienen mucho mejor cuerpo Que su perra majestad O sea que yo Y no es que yo me ponga Como el estandarte a llegar, güey Como la máxima cúspide a lograr No Soy un vato natural Y atleta Que tiene un estilo de vida Que le gusta darse sus lujos En temas de comida, güey Que le gusta Tener una calidad de vida social Chingona Y le gusta un chingo el fitness Sin embargo Chingos de atletas míos Superan El físico que yo tengo, güey Y subo un chingo de atletas Continuamente Que tienen Un chingo de resultados Y yo decía En mi video anterior Antes de ver el mensaje Échale un ojo al mensajero Si el mensajero Tiene El producto Que tú estás buscando Y además Lo que predica Y lo que vende Lo ves reflejado En miles y cientos De personas Alrededor del mundo Con su método Con su producto Mamá Te rezo, güey Meta tú tu nombre ¿Cómo le hago? Pero acá lo sorprendente es, güey Que cuando tú, por ejemplo Te sale esta publicidad, güey Y te dice el vato Tú necesitas hacer unos pinches ejercicios Que tienes que meter al abdomen Y le apretar el pinche nieve Cerrar un ojo Y tienes que estar así, güey ¿No? Pareces pinche Halloween Michael Myers Y la gente te ve y dice ¿Qué estás haciendo, puñetas? Le están dando convulsiones A este pendejo ¿Qué le pasa? Estoy haciendo unos pinches ejercicios Del núcleo interior del abdomen Porque quiero que se me dé Sí, pinche pelota Pero tienes un 30% de grasa corporal Lo que deberías de hacer Es dejar de tragar puñetas Tan inteligente De forma que puedas disminuir Tu porcentaje de grasa corporal Güey, yo lo decía Tengo, de verdad, cabrón Entreno abdomen quizás Una vez por semana Dos veces Cada quincena El abdomen está en constante trabajo Cuando estás haciendo Tus ejercicios de fuerza multiarticulares El abdomen es el responsable De mantener unido tu torso Y tu tren inferior Entonces siempre está En constante trabajo y evolución Siempre, güey Si además de eso Tú le das un estímulo progresivo Vas a tener un resultado Súper ultramamalón Pero nunca se va a ver Si tu porcentaje de grasa corporal No está bajo, güey Ahora Si tu porcentaje de grasa corporal Es lo suficientemente bajo Para que se vean Se van a ver El núcleo abdominal Lo tienen todos, güey Lo tiene La gorda que está en la esquina Lo tiene El pinche gordo puñetas Que está en la esquina Lo tiene Este pendejo Que aquí está frente a la cámara Lo tienes tú Que estás hermosa y hermoso Todos lo tenemos ¿Quién? La única diferencia Entre los que lo pueden ver Y los que no Es el porcentaje de grasa corporal Tan sencillo No son unos ejercicios Del núcleo interior Que te mueves Y este güey Se cree que está bailando Pinche lampada No La gratificación instantánea No existe Tienes que saber Que te la vas a pelar Que te va a costar Pero en esta vida Nada chingón Se ha logrado Siendo fácil, güey Nada chingón Se ha logrado Siendo fácil Créeme, cabrón Un cuerpo chingón Y admirable Se logra con trabajo duro No existe esta guía De que Metes tu abdomen Sacas tu abdomen Metes tu abdomen Sacas tu abdomen Ya, ya Vete y mamate Seiscientas hamburguesas Ochocientas malteadas, güey Y tómate dos pinches litros De aceite Y una cucharadita de vinagre Para que se salga todo eso No Cuesta trabajo, güey Y si quieres un abdomen definido Debes de saber Que esa grasa es la última en irse Y que toma tiempo Que esa grasa es cagante, güey Es como el amigo cagapalos Que se va hasta el final de su fiesta Que tú le dices Ya quieres que se vaya Porque mañana entras a trabajar Y no se vaya Y está terco Y un cigarro más Y un HIV más Y me voy Ya vete, puñetas Lo que quiero es que te largues Me quiero dormir Así es lo mismo que uno le dice A la grasa abdominal Por eso la llaman grasa rebelde, güey No nada más porque alguien dijo Ay, ¿cómo le ponemos? ¿Qué onda, güey? Como rebelde Como los de la novela Que ya está Grasa rebelde? Oh, muchas gracias No, puñetas Le ponen grasa Porque es rebelde Porque es cagante No se va Sí se va Pero toma tiempo Es la última en irse Es tu amigo el borracho Que no se quiere ir nunca De tu casa de las pedras Cuando tú mañana Tienes un compromiso O tienes que trabajar No se va a ir Porque tú metas ¿Te imaginas, güey? Que le digas a tu amigo Oye, vete ya, güey Mañana trabajo Y entonces tú nada más Le vas a decir Mira, güey ¿Sabes qué te va a decir tu amigo? Ay, este puñeta Me va a mamar un 12 Aquí 12 pinches chévez Ahora te esperas por pendejo Lo mismo le digo yo A las personas Que tratan este tipo de productos Bebés No existen resultados Si no hay un esfuerzo detrás ¡Pum! Espero que hayas disfrutado Este video, bebé Nos vemos en un próximo video Y ya sabes que si quieres Inventoría personalizada O quieres llevar tu cuerpo A un gran nivel Te invito a que me envíes Un correo a Info Arroba cuerposde campeones Punto com O bien Visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Además, mis libros Pasar a veces para pendejos Y estar a veces para pendejos Libros Que dan resultados Garantizados Vuelvo y repito En mis redes sociales Ves a todas esas personas, güey Que una vez que tienen ese producto Encuentran un valor real Aplicable Humano Y natural Ambos unas joyas Además Todos mis suplementos Los enviamos a todo México Y Estados Unidos Bebes Nos vemos en un próximo video Y tú Eres del montón De esos pendejos Que creen que haciendo ejercicios Para el núcleo del abdomen Para adentro Y rezándole a la virgencita Le saldrá un abdomen definido O Eres un campeón De esos que creen Que el trabajo duro Rinde frutos Y el Garza Para cuerpos de campeones Lai, bai, 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 bai Bai, bai, bai Eres del montón de Tres